Bienvenidos a su noticiero la convención al día. Vamos a empezar nuestro informativo el día de hoy con diferentes noticias de nuestra ciudad de Quillabamba y también de nuestra provincia de la convención. Hoy fin de semana 17 de agosto del 2018. Vamos a empezar con lo que ha acontecido hoy en la mañana. Vamos a presentarles un adelanto del saneamiento básico de Ale Juyo. Hoy en la tarde hemos estado ahí presentes con esta inauguración. Vamos a pasarle parte de lo que ha sido este avance con las declaraciones del presidente de este saneamiento básico, el señor Luque, presidente de la Junta JAS de San Pedro. Vamos con la nota. Prácticamente, señor, se ha acabado ya, se ha terminado. Y ahora está todo funcionando bien, normal está funcionando. Desde que han terminado, señor ingeniero. Somos 45 beneficiarios. También han tenido una contrapartida ustedes. Sí, también. ¿Con qué han aportado? Hemos hecho faenas a lugares que son distantes, hemos cargado bloquetas. No todos están sobre la cartera, ¿no? No, no, no. Hay algunos que están más lejos y algunos también en abajo. También hay que guardar con tiempo. Esta obra se ha gestionado desde el que ha entrado el señor alcalde. Había un presupuesto participativo y ahí es lo que he ido yo. Y ahí no se han considerado felizmente. Y así, felizmente, se ha concluido sin ninguna duda. Antiguamente, teníamos ya entubado, pero no estaba todavía colorado. Creo que se coloraba, pero se han logrado las bollas. Eran hechizos, que como usted ve, rústicamente había. Claro. Eso he hecho en la gestión de la señora Pérez. Ahora está más bonito y más saludable. Está bonito. Y todos los compañeros, los vecinos, están muy contentos con eso. ¿Casi cuánto años? Yo vivo desde los 12 años acá. ¿De los 12 años? Sí. ¿Plácticamente cuántos años? Algo de 50 y tantos años. Más antes no teníamos ni cartera. Hace poco que hemos hecho y solo caminábamos cargando los lombutos, el café que había, la fruta que hay. Tenemos una cartera troncal que va para señapacán, así. Ahí bajábamos. Ahora felizmente tenemos cartera y tenemos más facilidad. Claro. Poco a poco está desarrollando esa zona, ¿no? Sí, está desarrollando siempre. El anterior sistema, como le digo, pues era rusticamente de adobe y ahora se ha hecho de bloquetas, bien pintado, bien acabado, tiene su pileta, tiene sus baños, sus enodoros, como le digo, tazones. Con su bomba. Con su bomba. Con su bomba. Ducha. Ducha también. Ducha también. Tiene ducha, tiene su lavamanos así. ¿El anterior sistema era con arrastre hidráulico o eran baños secos? No, 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 era con arrastre hidráulico. Nos han instalado ahora con biodigestores, ya algo moderno, ¿no? Y como le diría, ahí se instalan los sistemas y tiene un buen funcionamiento, sino que es de cuidar y de usarlo bien. Hemos recibido capacitaciones con biodigestores, han venido a Destelima, parece que los capacitadores nos han capacitado cómo vamos a manejar, cómo vamos a hacer la limpieza, todo eso. Sí. Entonces, señor, nosotros estamos invitando a todos los vecinos, a todos los beneficiarios para el día 17 que vengan y acá va a ser la inauguración, conforme que hemos quedado con el señor residente, el señor Miguel Vargas. Ha trabajado muy bien, ha tenido su equipo técnico, también han trabajado muy bien. Todos han trabajado muy bien. Yo primera vez que he visto que se ha trabajado así. Y los beneficiarios también, ¿no? Los beneficiarios también han dado su aporte. ¿Qué le diría al alcalde, a la gestión actual que ha decidido, pues, empezar esta obra y concluirlo? Bueno, don Sandra, yo, a mí me queda más que todo agradecer al señor alcalde, ¿no? Esta iniciativa que ha tenido para nuestra comunidad y ha quedado muy bonito y muy saludable todos los servicios de todos los vecinos. Bien, continuamos con más en nuestro informativo. La convención del día es turno de un bonito taller que se ha dado hoy en la mañana del CERNAM, este organismo que vigila parques y parques a nivel nacional, reservos naturales, bosques y el recurso del agua también. Bien, ¿qué han venido a contarnos? Esta vez están protegiendo los ecosistemas de todo tipo y ¿cuál es el beneficio de proteger la naturaleza? Es la pregunta que nos hemos hecho. Nos ha contestado el ingeniero forestal César Samaniego, quien es especialista en medio ambiente. Él nos ha mencionado de que hay un beneficio, una retribución económica para las comunidades que cuiden el agua y sus bosques. Se les va a dar un pequeño, hay un fondo que se está cobrando a los usuarios que reciben agua, el servicio de agua en su casa. Con este dinero se le va a dar a la comunidad y la comunidad tiene que utilizar esta plata para mejorar la calidad de agua. No es un premio, no se le está dando un dinero simplemente para que hagan lo que ellos necesiten o crean lo que necesiten en ese momento, sino es exclusivamente para mejorar la calidad del agua. Vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero forestal César Samaniego. El día de hoy estamos realizando el taller de servicios ecosistémicos con motivo del aniversario del Santuario Nacional Megantoni. El público objetivo que tenemos acá básicamente son los guardaparques y son educadores de la UGEL. Y el objetivo justamente es que se revalore esos beneficios que nos brinda el ecosistema por conservarlo. Entonces hemos visto diferentes tipos de servicios ecosistémicos, como son por ejemplo los de regulación del clima, regulación de la calidad del aire, regulación hídrica, el tema de polinización muy importante para los agricultores. Entonces el objetivo es eso, que revaloremos, identifiquemos dónde están y también tomemos un poco de conciencia si de repente algunos de estos servicios ecosistémicos están en riesgo, lo cual podría poner en riesgo también el desarrollo de las poblaciones acá en la convención. Bueno, en el tema del agua, algo que se está trabajando es el tema a nivel de gestión de cuencas. Entonces es clave, por ejemplo, identificar quién nos está proveyendo agua, de dónde viene el agua que consumimos. Y esa agua, si se está dando un buen manejo en las partes altas, para tener un agua de calidad. Entonces algo que se viene promoviendo a nivel de Cusco y que se espera promover también en la convención son mecanismos de retribución por ese servicio de conservación del agua en las partes altas. Retribución, por ejemplo, a nivel económico de los usuarios, los que consumen el agua, para que la gente en la parte alta pueda hacer acciones para conservar una buena calidad de agua. Y otro tema es también, bueno, de por sí el Estado, los gobiernos provinciales, regionales, que promuevan la conservación de esos ecosistemas que permiten una buena provisión de agua, como son los bosques, por ejemplo, en las partes altas. Bueno, ya tenemos una ley, tenemos una ley de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Ya se están implementando en varias zonas del país. En Cusco tenemos una experiencia exitosa que es Piraíco, Limarca. Y se espera, pues también en otros lugares como, por ejemplo, Guillabamba, de implementar ese tipo de mecanismos que hagan sostenible la provisión de agua. Bueno, hay diferentes mecanismos. Bueno, la cantidad que se paga es realmente, ahora, bueno, la SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, está, digamos, tiene la competencia de hacer estos estudios y determinar una tarifa. Y el pago, bueno, puede ser dependiendo si en la parte alta tenemos comunidades o de repente son también terrenos de dominio público. Pero la idea es que con este dinero se implementen buenas prácticas en las partes altas, ¿no? De conservación de bosques o recuperación, digamos, de ecosistemas que puedan estar degradados. Bueno, en Cusco hay una... es más o menos... Bueno, no tengo ahorita claro el monto que paga cada uno en su recibo. Me parece que es más o menos de 50 céntimos a un sol por recibo de agua, ¿no? Entonces eso ya se... hay un mecanismo de distribución de beneficios en las partes altas de las comunidades. Pero básicamente lo que se ha hecho en Cusco es que estas comunidades ya no boten sus desagües directamente a la laguna, que es la que brinda agua potable a Cusco, ¿no? Sino se empieza a hacer, por ejemplo, cosas básicas, como lo cual son el tema de desagües, ¿no? Y manejo de residuos. Bueno, el beneficio de las poblaciones altas es empezar a manejar sus residuos de manera correcta, ¿no? Y con ese pago de los usuarios en Cusco ellos pueden, por ejemplo, tener un sistema de desagüe, ¿no? Y ya no botar sus desechos al río, ¿no? O a la laguna, ¿no? Y los pobladores de Cusco se benefician con una mejor calidad de agua, ¿no? Bueno, es un proceso largo, digamos, ¿no? Primero se tienen que identificar las fuentes, quiénes son los que proveen el agua, ¿no? Y cuáles son, digamos, las debilidades... Es un proceso un poco largo, pero el primer paso es, digamos, la concientización de los usuarios. Los usuarios en las ciudades que estamos usando el agua, ser conscientes de dónde viene esa agua, ¿no? Y de qué calidad y de quién dependemos para que esa agua sea de buena calidad. Sí, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, lo que son bosques. Tenemos acá en el Centro Nacional de Mediante una gran cantidad de bosques. Entonces son muy importantes, por ejemplo, para el tema de regulación climática, ¿no? Sabemos que estamos pasando un tema de cambio climático, ¿no? Y un ejemplo concreto acá en la convención es, por ejemplo, que antes en la zona de Charate, en la zona baja, se sembraba café, ¿no? Habían productores de café. Hoy en día nadie produce café a esa altitud por un tema de calentamiento global, ¿no? Entonces los bosques cumplen un rol importante en la regulación climática, ¿no? Bueno, la conservación de por sí, el beneficio, justamente la idea del taller es mostrar diferentes tipos de beneficios, no solamente el económico, ¿no? Ahí también un todo un valor sociocultural, digamos, que es el que se quiere rescatar. Muchos hablan de valoración económica de los servicios ecosistémicos, pero en este caso nosotros estamos promoviendo la valoración sociocultural de los servicios ecosistémicos. O sea, como sociedad, como cultura, valoramos un servicio ecosistémico. Muy bien, entonces ahí teníamos, hay que cuidar el agua, nuestros recursos, ya que si hay un buen cuidado, pues se está viendo la forma de que ya se establezca esta ley que se está aplicando ya en el Cusco, en algún sector, nos está explicando el ingeniero Samaniego. Esta comunidad, una comunidad está beneficiada con estos dineros que se pueden juntar. Los recibos de agua se les está cobrando a la población en la ciudad y este dinero, además, se está utilizando para un fondo y este fondo se va a utilizar para lo que es el tratamiento, darle un mejor cuidado al agua de estas comunidades que al final alimentan a toda la ciudad. Es lo mismo que quieren replicar aquí en la provincia de la Convención. Esa es la novedad, la noticia que le hemos traído con respecto a esta nota. Vamos a una pausa y regresamos con más en nuestro informativo La Convención del Día. Porque aspiramos a una ciudad con áreas verdes, la Municipalidad Provincial La Convención viene recuperando espacios para parques y jardines, por eso vecino de Quillabamba, cuidemos nuestras plantas ornamentales, no la destruyas. Las plantas no solo nos regalan su belleza, también nos ayudan a vivir mejor en un ambiente libre de contaminación, donde podamos respirar aire puro, no lo olvides. Cuidar las especies ornamentales es preservar la salud de todos. Vecino Quillabambino, cuidemos nuestras plantas, tú eres nuestro aliado. Nuestra ciudad crece, y nuestra población también. Todos crecemos junto al desarrollo de nuestra ciudad. Por eso estamos construyendo un moderno terminal terrestre interprovincial de pasajeros. Y en esta gestión municipal, lo estamos consiguiendo. Se construirá un área sin techo de 4.158 metros cuadrados y un área con techo de 16.606.50 metros cuadrados. En el primer nivel comprende la construcción de sala de espera, informes, control de pasajeros, cajeros automáticos, guardería de equipajes, tiendas, tópico, counters, sala de embarque, depósito de limpieza, rampas, jardines, seguridad, caseta de control, generador eléctrico, muros y circulación. En el segundo nivel se instalarán una garita municipal, central de monitoreo, puesto policial, oficinas de atención, secretaría, administración, contabilidad, sala de reuniones, recursos humanos, café-restaurant, caja, comedor, cocina, despensa, patio de comidas, snack, información turística, cabina de internet. Todos los niveles cuentan con servicios higiénicos diferenciados. Asimismo, servicios higiénicos y rampas para personas con discapacidad. También la parte externa cuenta, con rampas y playa de estacionamiento para buses y motocicletas. Así será nuestro nuevo y moderno terminal. Aquí se escribirán nuevas historias. Seremos testigos de grandes encuentros. Campaña de amnistía tributaria dos mil dieciocho. Con decreto de alcaldía número doce dos mil dieciocho OSG MPLC se prorroga el plazo de vigencia de la ordenanza municipal número cero dos dos mil dieciocho MPLC que aprueba la amnistía tributaria para deudas del impuesto previal al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete. Dicha prórroga es del uno de agosto del dos mil dieciocho hasta el treinta de noviembre del dos mil dieciocho. El sorteo de premios por la campaña de amnistía tributaria se llevará a cabo indefectiblemente el uno de diciembre del dos mil dieciocho en el frontis de la municipalidad provincial La Convención Plaza de Armas a las cuatro de la tarde. Gran campaña de amnistía tributaria dos mil dieciocho. Muy bien regresamos usted sigue viendo su informativo la convención al día tenemos obras nuestras obras de la provincia de la convención la gestión del alcalde economista Wilfredo Alagón. Vamos con un cincuenta y cinco por ciento de avance de la urbanización Jorge Basadre interesante la ingeniera Cintia García nos ha comentado que ya estamos en la segunda etapa son diez calles vamos siete en fines de mes ya estaremos concluyendo con todo el asfaltado de estas principales calles y el próximo mes de septiembre se da ya la entrega final que bueno ya estamos muy cerca a entregar estas importantes obras vamos a ver lo que ha sido. El avance físico a la fecha es de cincuenta y cinco por ciento del avance físico como vemos ahorita ya hemos asfaltado estamos asfaltando en dos etapas la primera etapa que hemos hecho el girón palmeras que son más o menos de dos mil metros cuadrados de asfaltado y la segunda etapa que ya hemos asfaltado este siete mil metros cuadrados no que es comprende girón tacna girón esmeralda girón rosales giro alegría y girón rosales ahorita tenemos este más o menos el total de calle son diez tenemos asfaltadas ahorita siete calles nos están faltando todavía tres a la fecha se tiene programado el asfaltado para esta el 23 de agosto entonces estaríamos culminando el 23 de agosto con el total del asfaltado no de la colocación de la carpeta asfáltica en la asociación jorge basadre la colocación de la carpeta va a ser la semana del 23 a eso todavía tenemos trabajos de sumideros que son que se realizan después no de la de la colocación de la carpeta tenemos rampas de acceso vehicular peatonal y pintura. Estaríamos terminando la obra a fines de septiembre el presupuesto aprobado de la obra es cuatro millones quinientos mil soles a la fecha se viene realizando el trabajo no de eso pero tenemos partidas que vamos a deducir tenemos partidas nuevas tenemos mayores metrados y se viene trabajando en ello no si venimos trabajando con personal beneficiario y también personal de la ciudad de Quillabamba y personal de construcción civil tenemos ahorita 57 personas laborando en la obra bueno este en realidad ahorita los los trabajos que se vienen haciendo que bueno son nuestras partidas nuevas en este caso rampas de accesos vehiculares para ya culminar no en el tema de la pintura bueno lo vamos a hacer al final entonces de forma ya global cuando esté todo asfaltado el pavimento que estamos utilizando en la asociación es pavimento flexible está trabajando con la planta de asfalto de la municipalidad. Gracias por ver el video. Continuamos con más tenemos más obras aquí en nuestra provincia de la convención hemos visitado también la zona de Pintobamba tenemos un 95% de avance físico muy buen avance y estamos muy cerca de entregar también esta importante obra este proyecto que contempla una buena cantidad de metros de calles que ya han sido casi en su totalidad concluidas es pavimento rígido lo cual le da una mayor durabilidad a estas vías para que los vehículos puedan transitar con total normalidad también hay veredas está comprendiendo lo que es veredas sardineles y están en esta etapa y están terminando también así nos ha contado el ingeniero Yuri Nieves quien es el residente de este proyecto hay áreas verdes hay un mural también que se va a pintar hay un muro de contención que va a contener los posibles deslizamientos que puedan ocurrir hay un cerro cercano entonces para proteger a los vehículos y a las personas que pasen por ahí se está colocando este muro y este muro luego va a ser intervenido con un pintor y va a pintar un mural muy hermoso que vamos a tener en esta zona de Pintobamba son casi 3 millones de soles lo que se están invirtiendo vamos a ver en imágenes lo que ha sido a la fecha nosotros tenemos un avance del 95% el cual nos está faltando bueno algunos detalles que son rampas que son el pintado algunos sumideros pero que se está prevendo en coordinación con el ingeniero inspector de obra ha avanzado bastante rápido ya los problemas se han superado seguro si durante el transcurso de la ejecución si se han presentado diferentes problemas pero se ha sabido superar estas dificultades por lo cual ya estamos viendo el producto en este caso hemos visto que se ha mantenido lo que es el pavimento rígido ya están colocando lo que es esto de los sumideros también hemos visto una pared de contención si inicialmente en el expediente técnico configuraba lo que es muros en gaviones pero se ha hecho un nuevo estudio de estabilidad de taludes el cual nos ha recomendado y por recomendación del ingeniero es hacer muros en concreto armado ¿para cuándo ya estaríamos entregando esta importante obra? ahorita estamos absolviendo se podría decir las observaciones que se han hecho por parte del ingeniero inspector de obra y pienso que en breve plazo en este caso para la siguiente semana ya tendremos grandes avances ¿pero la entrega cuándo más o menos calcula usted que se podría hacer? una semana más una semana más la entrega completa física de toda la ejecución ¿nos recuerda por favor el presupuesto, el plazo que ha demorado? si ha habido nuevas ampliaciones quizás también inicialmente el expediente técnico estaba configurado con un presupuesto de 2 millones 570 mil hemos hecho una ampliación presupuestal de 300 mil debido a las que se han encontrado partidas nuevas, mayores metrados, las dificultades justo nosotros estamos ubicados en esta zona donde se ha encontrado pues arcilla de alta plasticidad entonces esta diferencia de presupuesto obedece a esta partida que se ha ejecutado muy bien, ya para concluir nos indicaba también acerca de este muro ¿se va a intervenir con un pintor? ¿nos decía? ¿es así? si, como les indicaba inicialmente estaban configurando el expediente técnico lo que eran muros en gaviones entonces se ha planificado y se ha realizado lo que son los muros en concreto y armado pero como estamos cerca a la ciudad tenemos que hacerle los acabados respectivos en este caso se ha solicitado lo que es el pintado por parte de los artistas se va a hacer un mural, se va a hacer un pintado de un mural Muy bien, para concluir, ¿cuántos metros tenemos de calles? ¿cuántas cuadras comprende esta obra? Según un expediente técnico tenemos una longitud de 800 metros lineales tenemos ancho promedio de la vía que es de 7 metros 50 entre pavimento rígido y veredas, con veredas más incluidas un ancho promedio de 10 metros de ancho Muy bien, hemos visto la batería de obras que estamos ya prontos a entregar así vamos a ir informándole día a día los avances en nuestros diferentes proyectos mercado modelo, nuestro terminal de pavallo, entre otras importantes que tenemos ya a un buen porcentaje vamos a una pausa y regresamos con más se viene la noche del café y también la semana del café la próxima semana regresamos con eso porque aspiramos a una ciudad con áreas verdes la Municipalidad Provincial La Convención viene recuperando espacios para parques y jardines por eso vecino de Quillabamba cuidemos nuestras plantas ornamentales no la destruyas las plantas no solo nos regalan su belleza también nos ayudan a vivir mejor en un ambiente libre de contaminación donde podamos respirar aire puro no lo olvides cuidar las especies ornamentales es preservar la salud de todos vecino Quillabambino cuidemos nuestras plantas tú eres nuestro aliado nuestra ciudad crece y nuestra población también todos crecemos junto al desarrollo de nuestra ciudad por eso estamos construyendo un moderno terminal terrestre interprovincial de pasajeros y en esta gestión municipal lo estamos consiguiendo se construirá un área sin techo de 4.158 metros cuadrados y un área con techo de 16.606.50 metros cuadrados en el primer nivel comprende la construcción de sala de espera informes control de pasajeros cajeros automáticos guardería de equipajes tiendas tópico counters sala de embarque depósito de limpieza rampas jardines seguridad caseta de control generador eléctrico muros y circulación en el segundo nivel se instalarán una garita municipal central de monitoreo puesto policial oficinas de atención secretaría administración contabilidad sala de reuniones recursos humanos café restaurante caja comedor cocina despensa patio de comidas snack información turística cabina de internet todos los niveles cuentan con servicios higiénicos diferenciados asimismo servicios higiénicos y rampas para personas con discapacidad también la parte externa cuenta con rampas y playa de estacionamiento para buses y motocicletas así será nuestro nuevo y moderno terminal aquí se escribirán nuevas historias seremos testigos de grandes encuentros campaña de amnistía tributaria 2018 con decreto de alcaldía número 12 2018 OSG MPLC se prorroga el plazo de vigencia de la ordenanza municipal número 02 2018 MPLC que aprueba la amnistía tributaria para deudas del impuesto predial al 31 de diciembre del año 2017 dicha prórroga es del 1 de agosto del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2018 el sorteo de premios por la campaña de amnistía tributaria se llevará a cabo indefectiblemente el 1 de diciembre del 2018 en el frontis de la municipalidad provincial la convención plaza de armas a las 4 de la tarde gran campaña de amnistía tributaria 2018 muy bien ahora vamos con la semana del café tenemos la próxima semana del lunes al sábado empieza esta importante degustación a toda la población y a todos los turistas nacionales extranjeros que estén aquí en nuestra ciudad de Quillabamba en la plaza de armas vamos a tener esta degustación en horas de la tarde nos indicaba el ingeniero Ernesto Serrano vamos a escuchar estas declaraciones son distritos de toda nuestra provincia de la convención la mayoría de ellos van a estar presentes por ejemplo Maranura, Charati, Vilcabamba Quello 1 también con sus riquísimos cafés de diferentes pisos altitudinales que le da cierto grado de acidez depende donde hayan sido cultivados son 500 tazas como mínimo por día que se van a repartir de cada distrito así que atención el día 24 estamos haciendo esto porque se viene el día del café a nivel nacional que es el día 24 de agosto que es el día viernes y el 25 como es de costumbre nuestra noche el café así que todo está confabulado todo está producido para que se lleve una bonita actividad vamos a escuchar al ingeniero Ernesto Serrano quien es gerente de desarrollo económico en coordinación con las municipalidades distritales la mesa técnica regional de café de cacao y la municipalidad provincial la convención con la finalidad de poder promover el consumo interno difundir las bondades de la calidad de la taza convenciano a los turistas visitantes en esta última semana de agosto se ha organizado llevar a cabo un evento de degustación del café convenciano a través del evento de la semana de degustación del café en plaza de armas es así que las municipalidades distritales también interesados en difundir su producto que es bandera café hemos hecho una programación para la última semana de agosto que es el día que se celebra el día nacional del café peruano el último viernes de todos los meses de agosto de todos los años esto está aprobado por una resolución ministerial a nivel nacional para lo cual la programación consiste en lo siguiente a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche se va a realizar la degustación en plaza de armas de Quillabamba todos los días desde el día 20 al 24 de agosto el día lunes corresponde hacer la degustación al distrito de Maranura el día martes 21 corresponde al distrito de Quello 1 el día miércoles 22 al distrito de Charati el día jueves 23 al distrito de Santana con Guayopata el viernes 24 que es el día central donde va a haber una pequeña ceremonia corresponde al distrito de Vilcabamba y Santa Teresa continuando el día sábado 25 por la noche con el evento de la noche del café y chocolate y té convenciano en ese sentido invitamos a la población convenciana a la ciudad de Quillabamba a todos los visitantes turistas que estén por aquí en la provincia de la convención a participar a asistir y a degustar la calidad de la taza del café de la provincia de la convención cada municipalidad se está organizando vamos a presentar seis carpas no es un evento grande sino es para degustación exclusivamente degustación se va a servir envasos a los visitantes a cualquier público presente envasos de regular tamaño equivalente a una taza para que puedan realmente apreciar apreciar las bondades de la calidad de la taza del café y lo que corresponde al aroma acidez el cuerpo y otros sabores agradables que puede tener la taza del café es a partir de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche puede prolongarse hasta las diez de la noche dependiendo de la participación del público para lo cual cada municipalidad está traiendo también cuatro productores o cinco productores de agroindustrial de café para que puedan exhibir sus productos y a la vez se hace la degustación se les encargó a cada municipalidad para que puedan seleccionar ellos y van a traer a sus productores estrellas en este caso para que puedan hacer la presentación del producto mismo y también la degustación va a haber dos mesas exclusivas de degustación donde el público puede aproximarse y levantarse un vaso de una taza de café y el resto tres o cuatro mesas va a ser de exhibición de productos a base de café tostado hemos quedado que cada municipio prepare como mínimo 500 tazas como mínimo puede ser mil puede ser dos mil eso va a depender de la magnitud de la presentación de los productores que va a haber por día por día el día viernes en este día de degustación se va a hacer una pequeña ceremonia para hacer una historia del café después va a haber un especialista que va a exponer sobre las bondades de la calidad darle un revalorar el café convenciano para realzar su prestigio en esta provincia y es por eso que también se va a hacer reconocimiento en esta noche a los productores que han ganado en algunos concursos provincial y distrital cada municipalidad asume su costo y nosotros también como provincial asumimos costo el día jueves que nos corresponde desarrollar continuamos con más más temas de turismo atención hoy es el segundo día mañana ya es el último día de lo que es el taller de gastronomía promovido por nuestra municipalidad provincial de la convención a través de la oficina de turismo está dándose un curso importantísimo en horas de la mañana de cocina gourmet y no bandina a todos los interesados todavía mañana tiene oportunidad de poder ver a estos chefs que vienen de Cusco algunos de Lima también en lo que es estas categorías o disciplinas de la gastronomía gourmet y no bandina vamos a escuchar al licenciado Verpas quien es jefe de la oficina de turismo quien nos va a dar más detalles sobre esto este jueves 16 viernes 17 y sábado 18 vamos a llevar a cabo una serie de talleres de capacitación en el tema de gastronomía estamos continuando en realidad porque en el mes de julio por ejemplo se hizo otro ciclo de cuatro días de capacitación en la que se tocó por ejemplo en esa actividad todo lo que viene a ser la capacitación en comida local típica es decir se ha abordado el tema de los asados asados de lo que se hace normalmente aquí de gallina de pato cuy alabrasa etcétera con la finalidad de mejorar rocoto relleno por ejemplo y en esta ocasión los chefs que están viniendo están viniendo con el tema este de poder capacitar a los que van a asistir en temas de comida no bandina de comida gourmet para que ya podamos nosotros ya tener un criterio un poquito más avanzado de lo que exige por ejemplo el visitante internacional en ese sentido estos tres días que se va a hacer esta capacitación se espera una participación tal como la vez pasada una buena participación con la finalidad de seguir pues mejorando nuestra gastronomía nosotros dentro de lo que viene a ser la política actual de gestión por orden de nuestro alcalde el economista Wilfredo Lagomora y el cuerpo de regidores es que nosotros sigamos con estas actividades con la finalidad de que le demos también ese impulso del gobierno local al sector privado en cuanto a mejorar la calidad tanto de los productos que se ofrecen como también del servicio que se da en turismo aquí en la ciudad de Quillabama lo habitual en un desarrollo turístico en un lugar es que primero hay visitas locales luego esto se convierte en visitas regionales nacionales luego se da el paso ya al turismo internacional y luego se consolida en un punto en un destino turístico es una alegría para nosotros el ver en nuestra oficina de información turística a diario especialmente en los meses de junio julio y este mes de agosto turistas internacionales que vienen a pedir información eso para nosotros nos da un indicador de que estamos ya entrando en este tema y esperemos que esto siga creciendo pues lo que se quiere en Quillabamba no solo es al turista nacional sino también al turista extranjero con fines de que nosotros seamos un destino turístico ojalá esto sea exponencial porque la demanda turística así es y esperemos que Quillabamba también esté pues a la par es decir el sector privado también tiene que poner de su parte para que esto sea un efecto multiplicador de jalar más y más visitantes a nuestra ciudad una parte de los extranjeros que viene acá tiene una condición económica un poquito más alta y requiere de algunos servicios más especializados aún así hemos estado recibiendo preguntas de algunos extranjeros en cuanto a comida vegetariana por ejemplo incluso nos preguntaron de la comida vegana acá entonces hemos estado conversando con algunos empresarios de aquí de Quillabamba que hacen ese tipo de comida y van a insertarse dijeron que si si es que hay mercado nosotros también ponemos de nuestra parte y eso es un indicador interesante ya estamos hablando de esos temas ahora en Quillabamba porque las visitas lo están exigiendo cada vez cosas de este tipo entonces de esa parte también tenemos que planificar bien la oferta que tenemos que brindar al mercado que viene aquí una buena parte de los extranjeros que están viniendo lo están haciendo por sí mismos ellos vienen por cuenta propia vale decir no están agenciados y eso significa que estos visitantes y lo hemos comprobado a través de las preguntas que les hacemos son turistas libres que están en Cusco por allí vieron un spot publicitario de Quillabamba les interesó y vinieron para acá otro grupo manifiesta que ha estado en Santa María y ha visto el panel electrónico allí y por allí vieron que hay algunas opciones aquí y están acá y un pequeño grupo que está llegando está llegando agenciado justamente los agenciados son también los que exigen más servicios la mayor parte son de origen norteamericano son norteamericanos los que están viniendo en su mayor cantidad incluso se nos ha presentado ya visitantes que sólo hablan el idioma inglés entonces hay algunos negocios acá restaurantes hoteles que han tenido que recurrir a la oficina de información turística para interpretar lo que desean los visitantes y eso también está generando una necesidad urgente que tenemos en cuanto a los idiomas en los diferentes servicios de acá de Quillabamba se vienen varias actividades estamos impulsando el turismo social a diferentes recursos y atractivos de aquí cerca a la ciudad de Quillabamba es así que hemos estado durante el mes de julio y este mes haciendo este turismo social a los sectores de Villarrica Guayay Oquianay y últimamente lo hemos hecho al sector de Tunquimayo apostando por el ecoturismo en un lugar natural muy bello en un leg de Gallito de las Rocas en la que los visitantes han regresado con mucha satisfacción eso se viene durante este mes y durante el mes turístico que es de septiembre asimismo las capacitaciones van a continuar en el tema hotelero en el tema de gastronomía y también se vienen las actividades relacionadas a la promoción de nuevas rutas la exploración estamos a portas de realizar una expedición que va a unir los sectores de San Francisco con Madre Selva entrando por el sector de Sirialo una ruta ancestral que por iniciativa de los pobladores y el apoyo de la municipalidad provincial lo vamos a concretizar probablemente en la quincena de septiembre estemos realizando esta expedición para plantear una ruta ecoturística una ruta que pueda estar a la par de rutas circuitos turísticos de gran connotación como es por ejemplo las rutas Alcantay o en el caso por ejemplo de la ruta Lares que son muy concurridas entonces se vienen esas actividades y vamos a continuar nosotros con la difusión y la promoción de nuestros recursos y atractivos turísticos entonces son actividades que se vienen y de las cuales esperemos la participación también del sector privado a los cuales nos dirigimos en sumer parte de estas actividades Tunquimayo y los demás lugares que estamos visitando tienen ese costo de 10 soles entiéndase pero que este monto no ingresa a la municipalidad provincial este monto va directo a los emprendedores que están cerca al lugar visitado por 10 soles por ejemplo cuando se visita Tunquimayo se le da a los emprendedores ese pago directamente para que uno pueda recibir por ejemplo en el caso de Tunquimayo trucha frita acompañada de yuca un cucha y una taza de café igual en guayay o genmandor es a diferencia de Tunquimayo un asado etcétera entonces estamos promoviendo también que los visitantes dejen también algo de ingresos a los pobladores porque de eso se trata el turismo de beneficiar a la población local vamos a seguir promoviendo la catarata de Villarrica lo hemos señalizado hemos instalado señales turísticas a la catarata de guayay oja a la catarata de Villarrica y al sector de Tunquimayo en la catarata de Iyanay también hemos puesto nuestra señalización como parte de la ejecución del proyecto entonces al haber puesto las señales y al haber también la municipalidad intervenido en los accesos estamos generando las condiciones para promover estos recursos turísticos por eso es que nosotros en lo que resta de este mes y septiembre también vamos a seguir con estas rutas turísticas y si la población que está observando ahorita este reportaje tiene la iniciativa de ir pero no necesariamente con turismo social queremos manifestarles que desde la ciudad de Quillabamba a cualquiera de estos lugares mencionados Iyanay Tunquimayo Villarrica Guayayo pueden llegar con toda normalidad porque hemos colocado por parte de la municipalidad señal ética turística que fácilmente los va a conducir a los lugares y aprovecho esta oportunidad para informar y comunicar también a la población que estamos ya prontos a señalizar el sector de Guayanay el sector de Chaco Rosario el sector del Cañón de Torontoy para dar la vuelta finalmente al sector de Charati este trabajo lo estamos ya prácticamente concluyendo en la fase ya de diseño y adquisición y pronto se viene la instalación eso va a permitir que el sector o sea la margen derecha del río Vilcanota todos los recursos que están asociados a esta margen de la parte alta de Guayanay Condor Senca Chaco Rosario Limón Pampa Siete Vueltas Cañón de Torontoy la Montaña de Delicias todos estos lugares ahora sean de fácil visita por las señales que nosotros vamos a instalar porque una de las dificultades que había para este sector por ejemplo era el no poder llegar al lugar por las diferentes ramales que hay hacia el lugar entonces ya vamos estamos a puertas de instalar y de seguir facilitando en todo caso las visitas a estos lugares que consideramos son un potencial turístico para la provincia de la convención muy bien entonces ahí teníamos estas este bonito taller que ya se está llevando a cabo en frente para que usted se ubique mejor se encuentra frente a nuestro coliseo es un restaurante que se encuentra ahí en esta calle en General Gamarra ahí se encuentra este restaurante ahí se están dando estas clases completamente gratuitas para los que se hayan inscrito en la oficina de turismo todo esto responde pues a la mayor cantidad de turistas que están llegando sobre todo extranjeros de Estados Unidos que están pidiendo o exigiendo otro tipo de cocinas para deleitar sus paladares vamos una pausa regresamos con más en nuestro informativo la convención al día porque aspiramos a una ciudad con áreas verdes la municipalidad provincial la convención viene recuperando espacios para parques y jardines por eso vecino de Quillabamba cuidemos nuestras plantas ornamentales no la destruyas las plantas no solo nos regalan su belleza también nos ayudan a vivir mejor en un ambiente libre de contaminación donde podamos respirar aire puro no lo olvides cuidar las especies ornamentales es preservar la salud de todos vecino Quillabambino cuidemos nuestras plantas tú eres nuestro aliado nuestra ciudad crece y nuestra población también todos crecemos junto al desarrollo de nuestra ciudad por eso estamos construyendo un moderno terminal terrestre interprovincial de pasajeros y en esta gestión municipal lo estamos consiguiendo se construirá un área sin techo de 4.158 metros cuadrados y un área con techo de 16.606.50 metros cuadrados en el primer nivel comprende la construcción de sala de espera informes control de pasajeros cajeros automáticos guardería de equipajes tiendas tópico counters sala de embarque depósito de limpieza rampas jardines seguridad caseta de control generador eléctrico muros y circulación en el segundo nivel se instalarán una garita municipal central de monitoreo puesto policial oficinas de atención secretaría administración contabilidad sala de reuniones recursos humanos café restaurante caja comedor cocina despensa patio de comidas snack información turística cabina de internet todos los niveles cuentan con servicios higiénicos diferenciados asimismo servicios higiénicos y rampas para personas con discapacidad también la parte externa cuenta con rampas y playa de estacionamiento para buses y motocicletas así será nuestro nuevo y moderno terminal aquí se escribirán nuevas historias seremos testigos de grandes encuentros campaña de amnistía tributaria dos mil dieciocho con decreto de alcaldía número doce dos mil dieciocho osg mplc se prorroga el plazo de vigencia de la ordenanza municipal número cero dos dos mil dieciocho mplc que aprueba la amnistía tributaria para deudas del impuesto predial al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete dicha prórroga es del uno de agosto del dos mil dieciocho hasta el treinta de noviembre del dos mil dieciocho el sorteo de premios por la campaña de amnistía tributaria se llevará a cabo indefectiblemente el uno de diciembre del dos mil dieciocho en el frontis de la municipalidad provincial la convención plaza de armas a las cuatro de la tarde gran campaña de amnistía tributaria dos mil dieciocho muy bien y regresamos con más de nuestro noticiero la convención del día vamos con la nota con respecto al canon que ha pasado con el canon ha crecido en los últimos seis meses ha llegado más dinero del que estábamos esperando son cerca de seis millones de soles en superávit que hemos recibido durante el mes de enero a julio del dos mil dieciocho que se va a hacer con este dinero se va a repartir a las diferentes obras que ya están programadas desde hace un año atrás esto lo ha informado a la ingeniera Miriam Mamani quien es directora de presupuesto y planeamiento tenemos obras como el pasaje Guayanay Primavera Urpipata de 500 mil soles va a pasar a un millón de soles y así tenemos cinco obras más entre ellas también está el estadio que se le va a designar 700 mil soles para poder avanzar con su mantenimiento si bien se necesita un millón 300 mil ya tenemos más o menos la mitad para ir avanzando con respecto a este importante tema vamos a ver lo que han sido las declaraciones de la ingeniera Miriam Mamani con respecto al Canon que nos ha llegado un poquito más de plata vamos a ver en este informe de corte estoy haciendo referencia a que al 30 de junio incluso teníamos la ejecución de ingresos tenía un balance de superávit es decir de enero a junio las transferencias de Canon han sido mayores a las programadas ¿no? mayores ingresos con referencia al 30 de junio se ha tenido prácticamente 2 millones 149 mil 846 de mayores transferencias de enero a junio sin embargo al cierre del mes de julio es decir al 30 se tiene la siguiente ejecución de ingresos este cuadro aunque pequeño señores regidores podemos observar aquí 44 millones esto estaba programado en el PIA 44 millones si nosotros hacemos una simple división entre 12 por mes tendríamos que recepcionar o percibir 3 millones 679 mil en Canon ¿no? sin embargo ¿cuáles han sido las transferencias reales? estas han sido la ejecución esta línea de corte es al 30 de julio ¿no? si en enero teníamos programado recibir 3 millones 600 nos han transferido 4 700 había un superávit en febrero igual 3 600 y 4 300 finalmente llegado al mes de julio tenemos en el mes de julio 3 millones 600 que debieron transferirnos como promedio y sin embargo nos han transferido 7 millones 449 mil entonces señores regidores esta evolución de ingresos y su incorporación de mayores transferencias asciende a la fecha de julio ¿cuánto de más nos han transferido? 5 millones 920 mil 191 soles entonces tenemos una percepción efectiva de ingresos y este mes de agosto septiembre octubre noviembre diciembre está proyectado recepcionar o percibir solo lo que estaba promediado lo cual probablemente no se va a cumplir sino se va a mantener los 4 millones promedio que hasta la fecha nos han transferido esta percepción efectiva de ingresos que hoy en cuentas de la entidad ya se encuentran un superávit de 5 millones 920 mil deben ser incorporados al presupuesto institucional entonces estos 3 millones progresivamente que se propone incorporar serían destinados a los siguientes proyectos que vemos aquí por la suma de 3 millones y medio primero a mejoramiento de transitario vehicular y peatonal en pasaje guayanay primavera y girón urpipata del sector 4 de noviembre que en el acuerdo de consejo de este año de enero estaba previsto con 500 mil sin embargo estas mayores transferencias nos permiten asignarle un millón que prácticamente sería casi el 80% de su presupuesto de expediente técnico el siguiente proyecto sería saneamiento básico tiobamba ancahuachana que estaba previsto con 400 pero que hoy nos permite asignar 620 mil el siguiente sería transitario vehicular peatonal girón bolívar que estaba previsto en el acuerdo de consejo de enero con 400 y que ahora es posible asignarle 600 mil el siguiente proyecto pasaje la victoria que también estaba previsto en el acuerdo con 400 bajaría al monto tope de su expediente que es 388 mil servicios de loza deportiva en la institución educativa de huancacalle en esta parte incorporar al pin hasta aquí señores regidores hasta el ítem número 4 estaba programado en el acuerdo de consejo del mes de enero pero estos dos ítems 5 y 6 han sido a solicitud de los usuarios y además priorizados por el titular del pliego los dos tanto la loza deportiva por 200 mil y mantenimiento del estadio provincial de la ciudad de quiabamba por 700 mil en este aspecto del estadio constituye el 20% de 3 millones 500 que es es decir señores regidores en esta parte la de la distribución para el mantenimiento del estadio es en referencia al uso del 20% del canon lo que corresponde a la loza deportiva de la institución educativa de huancacalle tiene los documentos de solicitud los informes técnicos de la opmi de la uef y de nosotros que somos la unidad ejecutora sin embargo hoy se sujetan a aprobación estas dos propuestas la del estadio y la de la institución educativa de huancacalle eso debe ser aprobado en sesión del consejo o de lo contrario desaprobado que se va a hacer con el saldo de los 5 millones 900 prácticamente un 60% se está incorporando el resto que más o menos sería un millón 800 de pronto un millón 900 no se va a incorporar ni se va a asignar a ningún proyecto ni actividad mientras que esta sesión de consejo no la apruebe porque lo que nosotros estamos haciendo es formalizar lo que la ley la ley de presupuesto nos indica todo lo que va queda pendiente por incorporar está todavía a la espera del mes de septiembre de agosto que no sabemos cuánto nos van a transferir en canon y septiembre todavía se pretende incorporar una segunda vez más eso es lo que había indicado al inicio esta va a ser la primera pero por un tema de equilibrio presupuestario porque si bien es cierto hasta diciembre ya se sabe que nos van a transferir tres seiscientos hay un riesgo mínimo de que no nos transfieran esos montos y que al final vamos a tener en negativo puede ocurrir ese riesgo entonces nosotros como dirección de planeamiento presupuesto nos estamos sujetando a la ley del equilibrio presupuestario y a preservar la liquidez a preservar la liquidez de la entidad en cuanto a ejecución del gasto si agosto y septiembre vamos a tener mayores transferencias esa diferencia que probablemente va a ser dos millones y medio sumado lo que tenemos pendiente por incorporar o tres millones la vamos a hacer en los meses sucesivos pero igual se va a tener que aprobar en esta mesa en esta sesión de consejo no se va a registrar ni se va a asignar a otras actividades que no lo apruebe sesión de consejo señor regidor vamos a pasar a aprobación quien estén de acuerdo con la modificación presupuestaria a nivel institucional por mayores transferencias financieras rubro cano y sobre el cano síganse levantar la mano esto es con la incorporación teniendo 7 más la incorporación de la adquisición 7 serían más la incorporación de adquisición de semáforos síganse levantar la mano ya proba muy bien como explicaba la ingeniera Miriam Mamani no se está utilizando estos 5 millones 900 mil soles más o menos es lo que es se está utilizando 3 millones 500 mil la diferencia todavía se va a programar en la siguiente semana se tiene que aprobar en sesión de consejo así como se aprobó esto y así hay que ir de manera ordenada no se puede utilizar todavía todo porque no sabemos qué va a pasar en el mes de agosto todavía no hemos recibido ese dinero sabemos que el canon llega mes a mes y tenemos programado que puede llegar a 3 millones 500 pero en realidad no lo sabemos hay un pequeño riesgo de que no sea así y para equilibrar las finanzas mejor nos guardamos ese dinerito todavía y esperamos a que llegue los siguientes meses para saber qué vamos a hacer vamos con nuestros comunicados a estas horas tenemos información del cenami hoy estamos ya en el segundo día con fuertes lluvias en la sierra en nuestra zona de la selva central centro sur y norte también con descargas eléctricas atención así que todos nuestros amigos transportistas que quieran ir a la ciudad del Cusco mucho cuidado porque así lo está pronosticando el cenami estas bajas temperaturas van a continuar hasta el día de mañana hoy finalizan estas temperaturas con descargas eléctricas más fuertes mañana puede ser que sea un día mejor qué más tenemos mañana tenemos nuestra una charla importantísima de la mosca de la fruta ya están aquí los autoridades de la dirección regional de agricultura y se va a dar una charla importantísima al mediodía en un fundo cerca de o al final de lo que es al final de las discotecas en esta avenida Nicanor Larrea ahí en este fundo se va a dar esta importante charla para toda la población y también para los periodistas aquellos que quieran saber un poco más ya se está estamos muy cerca a lo que va a ser este importante proyecto que daña nuestros cultivos nuestras frutas y no se pueden vender a un mayor precio porque están dañadas este importante proyecto hay que continuarlo hay que repetirlo casi religiosamente como una evangelización para que se le quede en la cabeza a las personas y sigan las recomendaciones de los expertos ¿qué más tenemos? tenemos también se ha descubierto vamos a noticias ya de carácter regional ¿se acuerda de lo que pasó en Ayacucho con estos nueve muertos que no se sabía que habían consumido y fallecieron en un velorio esto ocurrió en Ayacucho bueno ya han determinado que han sido pesticidas han caído en la carne este veneno que se usa para combatir las plagas esto es lo que habrían comido estas personas y lamentablemente habrían fallecido algunas todavía se encuentran hospitalizadas y están recuperándose esta es la información que tenemos en lo que es el ámbito regional pasamos al ámbito nacional el presidente Vizcarra Martín Vizcarra ha mencionado que se le va a aumentar a los maestros una buena noticia para todos nuestros docentes en el mes de marzo aproximadamente se le va a dar o va a subir este sueldo a 2100 soles y en el mes de diciembre del próximo año se le aumentaría 100 soles más sería llegaríamos a la cifra de 2200 soles entonces nuestros maestros estarían ganando un poquito más actualmente se le paga 2000 soles que es el último incremento que se le dio en el año pasado así que estos son los anuncios nos vamos con una nota más el director técnico Ricardo Gareca ya ha dado la lista de convocados para los amistosos Alemania Holanda que ya están muy cerca las novedades o la novedad es el jugador Horacio Calcaterra que no estaba en partidos anteriores tampoco fue a Rusia él es la novedad para estos partidos amistosos no está Paolo Guerrero si está Jefferson Farfán Andy Polo Edison Flores entre otros y nos vamos con la última el Perú va a pedir a partir de ahora pasaporte a todos los venezolanos que quieran ingresar a nuestro país no pueden ingresar extranjeros sin documentación sabemos que están llegando en cantidad aquí en nuestra ciudad de Quiamba también los vemos recorrer las calles algunos negocios e incluso ya están poniendo negocios propios como hemos podido ver en algunas calles de nuestra ciudad de Quiamba nos despedimos hemos llegado ya a la parte final de nuestro noticiero nos encontramos el día lunes muy a estas horas aproximadamente que tenga un muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!